de negocios de festival del queso y la cerveza artesanal del 16 al 20 de diciembre corredor turístico la cañada de esta demarcación y la entrada es gratuita en el evento estuvieron presentes la presidenta del comité María Cristina Castellanos Macosay y el coordinador del festival Luis Alberto Estrada quien detalló parte de las actividades a realizar en el que participarán productores de Tenosique, Balancán y Jonuta de un festival en el cual van a poder conocer a manera de degustación se van a montar espacios donde los productores van a tener ahí sus sus stands y algo muy importante Tabasco tiene muy buenos productores de queso inclusive tienen un festival que lamentablemente lamentablemente perdón este año se tuvo que cancelar y muchos de esos productores nos van a acompañar en Palenque justo fue eso una de las maneras de invitarlos y ellos digamos aceptaron esta convocatoria van a participar sobre todo de la zona de Tenosique de Balancán de Jonuta que también están pasando en este momento etapas complicadas por la inundación de manera que vamos a poder probar quesos de diversas zonas y también cerveza artesanal Chiapas también tiene una gran tradición de productores de queso hay quesos de Ococingo quesos de la zona del centro de Coita de Pijijiapa y del norte también obviamente de Palenque de la zona aquí de Juárez de Pichucalco añadió que habrá concursos con evaluación de quesos y cervezas actividades culturales muestras de cine visitas a la zona arqueológica entre otras actividades además de contar con los protocolos sanitarios ante el tema del COVID-19 donde habrá filtros de sanidad gel antibacterial sana distancia entre uno y otro están entre otras medidas de igual manera hay cerca de 30 productores de queso y de cerveza registrados de Chiapas Tabasco Campeche Yucatán y Oaxaca siendo en su mayoría tabasqueños los presentes en este evento así mismo se contará con la participación de 50 restaurantes y alrededor de 120 hoteles Juan Carlos Domínguez Camarógrafo Silvia Patricia Silva Noticias TVT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!